Convertir a la Subsecretaría de Salud Pública en un pilar fundamental de los resultados que da la Secretaría Estatal de Salud, en donde se revitalice su actuar y se vuelva un apoyo más dinámico, que comunique de forma más clara a la población sobre lo que se está haciendo, es el objetivo de nombrar nuevos perfiles aprobados en otras áreas. Así lo expuso el titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez Herrera, al presentar a la Maestra en Salud Pública María de Lourdes Martínez Estrada como nueva directora de Relaciones Sectoriales en Salud Pública. En una política de renovación, el secretario señaló que entre las lecciones que ha dejado el manejo de la actual pandemia se encuentra el no subestimar a un virus mutante que debe ser expuesto de la manera más acertada a la población, proyectando una salud dinámica y efectiva y al alcance del usuario, todo ello con el fin de lograr la adopción de medidas necesarias para la lucha contra amenazas como el COVID-19. En ese sentido, agregó, debemos ser claros en que con el inicio de la vacuna no se ha encontrado la panacea ni domado la pandemia. Por el contrario, explicó que debido a las fechas por venir, se espera un repunte inclusive superior al pico máximo que se ha registrado, dijo. La pandemia se controla con promoción, educación y prevención para la salud, por lo que este nombramiento implicará cumplir con esa encomienda. En tanto, la nueva directora se dijo comprometida con dar cumplimiento a las instrucciones establecidas, pues señaló que el tomar el control de una dirección que apoya de manera fundamental la promoción de diversos programas en la Secretaría es un reto que deberá ser cubierto con el apoyo y trabajo coordinado de todos.